La persona que tenga 5, le voy a hacer un jugado. Ya, en el 5, yo le voy a abrir. Ya, ya, ya. La persona que tenga 5, yo le voy a preparar un jugado. Royo, allá el señor. A mi vez, abran el 5, en el segundo. ¿Cuál es tu vista aquí? A mi vez, abran el 5, en el segundo. ¿Cuál es tu vista? 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 ¡Oiga! ¡Oiga! Venga la coreana, veinte. Liquidando, liquidando, rematando, liquidando. Ropa, rematando por acá. A 5, a 5, a 5, se pade nomás. Agarra, 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 agarra. ¡Qué lindo por acá! ¡Ale, oratura! ¡Ale, oratura! Liquidando, último día, último día. Último día, señores. ¡Ale, borraco! ¡Ale, borraco! ¡Ale, borraco!